Tira, de vez aca Vamos Bueno Vamos con la llave esto, volvemos y vamos a empezar la ruta de verdad Oh, se va a caos muñeco Hemos salido con 17 grados, la temperatura más mínima hace tiempo con la Bahía El playaje Ya hay un grupo de equipos de investigación Son gloria fan Hola Ya hay un grupo de equipos de equipo ahora 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 un rango y 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 por aquí también se puede no sabemos si vamos a poder salir por aquí y 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